Hola amigos de Haciendo Bonsai, bienvenidos a un vídeo más de nuestro canal, hoy tenemos aquí la gran suerte de que estamos aquí, bueno, pues con el creador de Sultana y como podéis ver, pues le vamos a hacer un trasplante, porque no es que le haga falta, es que le hace mucha falta, ¿vale? Él ya la ha sacado de la maseta y demás, como sabéis le quité los anclajes, mal hecho por mi parte, porque luego ya sabéis que se volcó y demás, no le ha pasado nada, pero bueno, en fin, que aquí está dándole con el garfio, como yo le digo, en el sustrato y demás, él está quitándole todo el sustrato que le queda sobrante por los lados, y... y poco más, está dándole ahí despacito, ¿veis? Para no hacerle mucho daño en el tema de las raíces, porque ya sabéis que si ahora mismo le diésemos con el palillo, pues posiblemente pues le romperíamos más raíces, entonces eso no es conveniente. Toma Rafa si quiere el palillo. Rafa, ¿cafés son los dos? De igual manera, pues comentar que el estado de Sultana a día de hoy, pues como podéis ver, este es magnífico, porque tiene las puntas brotadas y goza de una salud perfecta. ¿Qué más puedo decir? Pues bueno, que ya veis que también, pues tanto el mugo como demás, pues está por aquí encima, goza de un estado perfecto, por tanto no podemos tampoco pedirle más. Él está dándole, le está dando con el palillo y demás, y vemos a simple vista que tiene tanto Akadama como Pomise, ¿veis? El Pomise, según él me ha comentado, pues es de muy buen resultado, porque se calienta bastante menos que Akadama, porque al ser de color blanco ya sabéis que repele lo que es la luz solar, y bueno, comentar que ahora mismo es un espectáculo, comentar que también que cuando vayamos a hacer un trasplante lo conveniente es que dejemos sin regar el ejemplar. Aunque suframos un poquito, siempre es más recomendable, porque le vamos a hacer medio de los daños en el tema de raíces y demás, pero la verdad es que ahora mismo yo tengo una vista espectacular de sultana desde aquí, y creo que va a ser conveniente, bueno, conveniente de que lo veáis. Ahora cuando Rafa enfoque lo que es el cepillón por abajo, vamos a poder ver un montón de raíces blancas, eso es porque no yo, sino él, que es el creador de sultana, pues ha hecho un trabajo excelente, porque las raíces blancas son sinónimos de vigorización, y de que el ejemplar va adelante. Continúan limpiando lo que es el resto de sustrato anterior, el sustrato que le vamos a poner ahora es acadama y hipómice, y fibra de coco también un poquito, porque ya sabéis que aquí de 40 para arriba vamos a tener siempre problemas. Así que nada, está limpiando ahí, y la verdad que es un espectáculo ver del nevari por esta parte, es súper emocionante, ver cómo lo tiene perfectamente bien el nevari, todo es muy recto, muy recogidito, la verdad que sultana puede ser el sueño de cualquiera. Bueno, pues de igual manera, aquí está el creador de sultana, que es Rafa, está dándole un peladito ahí a la raíz y demás, comentad que el pan de raíces es perfecto, porque es súper plano y va a caber perfectamente en la maceta, comentad que está hecho a medida, y que esto es sin duda lo que tenemos que hacer con el tema de nuestro bonsai, pues bueno, adaptarlo un poco al tema de la maceta que lo queremos poner. ¿De acuerdo? A sultana la vamos a mantener en la misma maceta, porque la verdad que el color azul, como ya sabéis, todos los seguidores del canal, que cada vez somos más, perdón, he movido la cámara, pues es el color azul, sino que le vamos a cambiar un poco el ángulo de plantado y la vamos a ir un poco más hacia el espectador para que todos podamos disfrutar de ella más todavía si cabe. Mirad que las tijeras que usa el compañero Rafa son de aros grandes, eso lo acabo de aprender hoy, y la hoja la tiene pequeña y más compactada que otras tijeras, para que hagan fuerza y corten la raíz de un solo movimiento, o sea, un solo movimiento de guillotina, pues cortarían lo que es la raíz. ¿De acuerdo? Bien, sin más, pues bueno, pues él la está posicionando de la manera, veis, más levantadita hacia él, digamos que estamos puestos un poco más en contra, ¿de acuerdo? Y bueno, comentar que la verdad que estamos pasando un día hoy muy positivo en la asociación, gracias a todos los compañeros, a todos y cada uno de los compañeros que compone la asociación, pero también, pues tenemos que dar gracias también al profesor, a Miguel Ángel Duran, porque la verdad que cada vez somos más y siempre aprendemos, eso es digno de que tenga un pequeño reconocimiento desde mi canal, desde mi modesto canal de YouTube. Bueno, comentar que Rafa ha hecho, ¡guau!, está magnífica, como podéis ver, ha recortado las raíces perfectamente, con mucho cariño, y si veis, de mano del presidente de la asociación, Antonio Millán, pues lo tengo aquí, y mirad lo que me ha dado. No sé si puedo enfocar de manera correcta, pero las raíces, pues... Pues nada, las raíces están en perfecto estado, y bien. Así que nada, aquí tenemos ya la mezcla de Akadama y Pómice, y ahora pues vamos a proceder a hacer una... a poner primero un montoncito ahí, de Akadama con Pómice, la mezcla hemos dicho que es 10... ¿no? Un 20% de Pómice, 80% de Akadama y un poquito de fibra de coco. Vale, y su fibra de coco y demás para la detención de... de agua. Bien, pues, la está posicionando en la mejor manera. Y ahora, pues bueno... ¿Veis? Importante siempre, como él la está posicionando, de cara a él, pues por aquí, por detrás, tiene que estar un poco más deslevantada. Y ahora, pues lo que le queda es... va a poner el... un anclaje, para que evitemos posibles... accidentes. Mete por el lado... Posiblemente meta un extremo por el lado derecho y otro por el lado izquierdo. Y luego apriete... para... evitar, pues bueno... posibles accidentes... y que pasamos malos ratos a la hora de... de que se nos vuelque, o de simplemente que venga una rafa de aire y que... Vamos... Cosas innecesarias que... que pasamos malos ratos y no tenemos por qué. O sea, que con un trocillo de alambre... podemos... podemos evitarlo. ¿De acuerdo? Así que nada, volvemos a posicionar a Sultana aquí. Le añadimos el pómise con el... la Kadama, como os dije anteriormente. Ahora trataremos también de introducir lo que es... la Kadama dentro de las raíces de nuestro magnífico ejemplar. Posicionando bien... intentando compactar para que los espacios sean mínimos... y las raíces, pues bueno, solamente puedan tocar... lo que es el... el grano de... de Akadama... o de pómise... ¿De acuerdo? sin tener espacio... porque ya sabéis que los espacios... con mucha... mucho oxígeno... pueden perjudicar... nuestros ejemplares. están manteniendo bien. De acuerdo... ahora sí que... ahí vemos que... ya estamos... doblando y acercando lo que es el... el alambre... aquí... ya pedí... él pide... está pidiendo la... la ayuda de... de Andrés... por eso es importante que estos... estos tipos de... de trasplantes no se hagan... solos y demás... ahí veis con los alicates... color azul... cosa que me gusta mucho también... Andrés va a tirar... hacia afuera... y va... a girar... veis... importante... tira hacia afuera... o sea... hacia nosotros... hacia la cámara... y gira a la vez... es importante porque así... se puede tensar de manera correcta el alambre... una vez que quede fijada... la higuera de manera correcta... encima de la maceta... y con la ayuda también del sustrato... pues... vamos a ganar todo... veis... está ayudándole también con los dedos y demás... ahí está... el compañero Andrés está tirando... veis... para evitar... la acumulación de oxígeno... la acumulación de oxígeno... veis... está perfectamente fijada... la ha levantado... queda bien... vamos a cortar un poquito ahí... genial... y ahora... vamos a tratar de... en la medida de lo posible... ir palilleando... e ir introduciendo también... lo que es... a... 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 clama y... hipómice... dentro de las raíces... para evitar... que se produzcan vacíos importantes... ¿de acuerdo? bueno... pues... aquí está el compañero Andrés también... se ha unido a... a... veis... a Rafa... y... están palillando de manera correcta... a Sultana... es muy importante... aunque parezca... que es mucho más fácil... no... es bastante complicado... porque consiste en que... en cada... en cada centímetro de... que veamos aire... pues hay que introducir... lo que es... un grano de... de Akadama... súper importante... ¿vale? igual que ahora también... el... el cuidado posterior que viene... es también... súper importante... veis... el compañero Rafa... que tiene muchísima experiencia... como palillea... de una manera... especial... veis... él... lo está haciendo... para introducir... lo que es el grano de... de Akadama... dentro de las raíces... entre el aire... las raíces... aquí... la verdad... que prácticamente... en cada movimiento... pues podemos aprender... algo... y siempre también... he hecho desde... mucho respeto... y... amar a las plantas... que es lo que siempre digo... amar a las plantas... y allá... brotarán para vosotros... la verdad... que... por aquí... por detrás... se ha quedado... destapado lo que es el... te trae... un cartoncillo... eh... sultana... y... y... mola... en fin... la verdad... que estamos viendo... como poco a poco... pues... sultana... pues... se va convirtiendo en... aunque sea... el mismo... el mismo gonsai... pero que lo estamos mejorando... poco a poco... y la verdad... que va a ganar... porque ya veis... que... por detrás... el nevari... está bastante... más levantado... de igual manera... por delante... pues se va a quedar... más inclinado... hacia el... al espectador... cosa que va... va a ganar... de acuerdo... esto es magnífico... me traigo aquí... mi ejemplar... y ellos me los trasplantan... y todo... o sea que... ya... mejor... no se puede... estoy abusando de la confianza de... de mis amigos... la verdad... esto es algo... impagable... bueno... pues aquí... llega también... Ana... que... es también... compañera nuestra... y bueno... va a poner un poquito de... de mugo... Rafa... que como digo... no me cansaré de decir... es el creador de... de Sultana... que no... ni mucho menos... ha sido yo... pero vamos... yo soy la encargada ahora... de cuidarla... y de adecentarla... y tenerla ahí... para las cositas... buenas... que vayan saliendo... tenerla ahí... y poder disfrutar de ella... porque la verdad que... cuando tenemos un ejemplar en casa... tan... tan especial... como es Sultana... la verdad que... uno tiene que ser feliz... todos los días... ahí está también Andrés... ayudando... y compostando un poco... el... el mugo... de fibra larga... y... veis que... que puedo decir... estoy súper... es que para el trasplante... luego ya... se lo quitaremos... le ponemos mugo... en condiciones del... cortito... pero este le va a ayudar... ahora pues... que esté fresquito... exactamente... tal y como dice Rafa... pues... esto le va a ayudar... a lo que es... el proceso del estrés... de... de... trasplantar... y... y... y bueno... poco a poco... habrá que ir retirándole... un mugo... y... en fin... que puedo decir... que es... si antes estaba preciosa... ahora es preciosa... y admirable... ahí veis... como se muestra... ante nosotros... ha cambiado el frente... eh... de acuerdo... importante... aquí... me gustaría... ya que el creador de... de Sultana... nos contara un poquito... que es lo que... que es lo que ha hecho... aunque... a él no quiera hablar... pero lo digo yo... lo que ha hecho es... inclinarla un poco... hacia atrás... para que... adelante... se quede más levantada... y... digamos que... sintamos como que... nos da un... un abrazo de... de bonsaísta... lo que es este magnífico... es en plan... está recortando ahora... también... lo que es el mugo... y bueno... ya poco más... ahora lo que nos queda es... pues... sí, claro... por supuesto... hay que hacer una poda... el estar ahí... haciendo la poda... pues es necesaria... porque lo que hace... es acortar un poco... los enternudos... o enternudos... y... con eso... lo que vamos a... conseguir... es acercar la rotación... lo que es más al tronco... cosa que lo va a hacer... más espectacular... aunque su trata... poco lo necesita mucho... porque después de los años de cultivo... que he tenido... rafa... pues la verdad que... la aguja está muy... muy pequeñita... es muy... y muy perfeccionada... pero... siempre... pues todos los brotes que se le corten... y demás... ya sabéis... los ficos... porque la encina... o sea... perdón... el... no deja de ser... la higuera... un... un fico... y... y eso brota... mucho... se va de largo... y... y todo lo que sea compactar... pues está bien... así que... nada... ya últimamente... pues ya lo que voy a hacer... es sacar un plano de... de sultana... aunque por detrás... la verdad que está precioso también... y como siempre digo... a malas plantas... ellas brotarán para vosotros... eh... suscribiros al canal... compartir... y... no dejéis de seguirnos... gracias por estar ahí... y hasta el próximo vídeo... más... y... elamiento...